Muy bien, y cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola Teresa, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Cuántos años tienes, Teresa? Tengo, tengo, tengo 21 años. ¿Qué día cumples años y qué mes? Me encanta cantar. ¿Qué día cumples años, Teresa? Es pequeña cumpleaños. ¿El 8 de? El otro peligro. El 8 de febrero, ¿de el 2000? ¿El 2000? 23. Hasta 23. ¿Te gusta salir a pasear? Sí, te gusta salir a pasear. ¿Te gusta ir a la biblioteca? ¿Te gusta ir a la yokeca? Sí o no. Sí. ¿Eres una niña juiciosa? ¿Una niña juiciosa? Sí o no. ¿Eres una niña juiciosa? ¿Eres una niña juiciosa? ¿Muy juiciosa? ¿Muy juiciosa? ¿Me haces caso a tu mamá? Para ver cómo tú cantas. ¿Hace caso a tu mamá? ¿Sí? ¿Te bañas cuando te dice tu mamá? Tu mamá me dijo que te iba a bañarse y me dijo que vertiste ropa. ¿Haces chichí y popó en el baño? Siempre. Siempre. ¿Eres una niña hermosa? Muy lindo. Teresa. ¿Haces chichí y popó en el baño? ¿Tienes que cantar? Sí. Sí, mi niña. Siempre. ¿Sí? ¿Eres una niña juiciosa? Bueno, amigo. ¿Eres ordenada? ¿Eres autoordelada? ¿Eres obediente? ¿Sos obediente? ¿Te gusta salir de viaje? ¿Te gusta ir de viaje? ¿Conteste? ¿Sí o no? Te quiero mucho.